En este mes de nuestra independencia patria, como alcalde municipal, quiero enviar un saludo a todos los hermanos usulutecos y salvadoreños y también invitarles a que pongamos en práctica nuestros principios y valores para que de ahí en adelante nosotros podamos tener un diferente usulután. Tenemos en algunos departamentos lo que es la unión, la paz y la libertad, algo que lo debemos de mantener para así ser felices como usulutecos. ¡Viva El Salvador! ¡Viva Usulután!